hola hola true seekers true seekers los rayos de sol hey están en abundante y es buena idea aprovecharlo por eso es vitamina d bastante a pesar de que este lado está lloviendo mejor dicho estaba nevando ok yo desperté un día mágico y vaina hey que nada más bello que aprovechar en las hermosas galerías de madre galla o aquellos que están en climas trópicos en lugares tropicales y si se puede disfrutar la playa por qué no por lo menos en mi caso no hay otro lugar que yo desee estar que con las plantas animales distintos los árboles hermosos las hojas que la mayoría ya han caído puesto que es invierno hoy me gustaría hablar de cinco símbolos y su significado la segunda parte ok símbolos que hemos visto desde 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 todo el tiempo desde el comienzo de los tiempos ok y bueno tenemos bastante que hablar ya primero lo primero vamos a respirar ah sabroso a elevar la energía ah sabroso orgásmico a elevar la frecuencia qué otra cosa estamos haciendo otros seekers a elevar la vibración y cuál es el sinónimo de respirar profundo adiós adiós absorber ese prana jajajaja true seekers bueno volviendo al tema cinco símbolos y su significado la segunda parte vamos a empezar con uno muy conocido ok por muchísima gente yo diría un 80% de la población de alrededor del mundo ok porque todos aquellos que practican eh lo que practican el catolicismo lo que practican los testigos de jehová lo que practican el judismo toda esa vaina ¿no? ese símbolo está ahí presente se trata de la cruz ok la cruz la cual eh se ha se ha escrito en la biblia el cual eh jesucristo murió ok fue condenado a muerte por los israelitas ok por decir que era hijo de Dios a pesar de que los israelitas estaban siguiendo a Moisés en ese tiempo porque fue el que eh publicó los los diez mandamientos y se supone que son veinticuatro mandamientos pero dice que que Moisés se olvidó de catorce ese es otro tema que podemos hablar en otro en otro video ojo la verdad que yo le voy a decir ok muchísima gente va a ser la ceja ok como Dwayne Johnson la roca ok por el sencillo por el hecho sencillo de que va a ser impactante ok no mucha gente lo va a a tomar eh tal cual y bueno si te gusta la verdad apoya lo real dale like suscríbete para más ok y comparte este video porque mucha gente necesita saber la verdad ok liberar aquellos hermanos liberar hermanas ok reyes y reinas dioses y diosas ok que todavía están todavía de amnesia y felicitaciones de todo corazón a aquellos que ya han despertado que ya están viendo el mundo con otros ojos ok que conocieron a su ser superior que se convirtieron en su propio dios ok o diosa ok sus artistas de su propia vida cuando estamos hablando de la cruz ok el símbolo de la cruz supieran ustedes la cruz invertida ok vamos a hablar de eso de una vez la cruz invertida true seekers ustedes ustedes sabían que esta cruz ok se llama se llama la cruz de san pedro ok porque se llama la cruz de san pedro por el simple hecho de que san pedro ok el profeta quiso ser ejecutado no de la misma forma que fue ejecutado jesucristo ok esa es la la sencilla razón la cual invertieron esta cruz mucha gente hoy en día tiende a creer de que son cosas malvadas que va en contra del cristianismo entre lo otro pero la creencia está en la gente ok cuando la gente tiende a creer cierta cosa le está le está dando fuerza ok le estás dando le estás dando vida ok a una creencia pero que es lo que pasa está en teoría ok este símbolo como tal tal sea la cruz normal la cruz soástica la cual vamos a hablar ahora la cruz invertida todo todo este tipo de cruces ok tienen algo en común todas estas ok siempre fueron siempre fueron el símbolo de ejecución son artículos ok son implementos de ejecución de esa época ok la época de cristo y hasta la la inquisición española hey toda clase de inquisición siempre había este símbolo ok y este símbolo era simplemente para ejecutar ok y era siempre fue los peores juicios ok los peores castigos mejor dicho nosotros como como hijos de Dios ok tenemos el derecho a saber de que Dios no está para castigar Dios está para amar me gusta esa niña claro que sí que estamos siendo dicho de que por tal cosa vamos al infierno x que gente impura no hay nadie mejor que que los demás ok todos somos iguales mismo nivel todos tengamos lo que tengamos hagamos lo que hagamos sepamos lo que sepamos porque somos hermanos y hermanas todos sangramos rojo de igual forma ok bueno pasando al siguiente símbolo ok estamos pasando al ojo turco el ojo turco true seekers le dicen el ojo malvado o el a ojo algo así tiene varios nombres ok este símbolo true seekers he estado un buen tiempo en la sociedad parte de la cultura de ciertas naciones obviamente la turca también ok egipcia asiático también bueno que es lo que pasa que este símbolo ok en sí es de protección y también hay ojos turcos ok de distintos colores la cual significa varias cosas diferentes ok si estamos hablando del ojo turco negro ok el ojo turco que el ojo turco negro quiere decir poder el ojo turco rosado quiere decir amor pasión ok el ojo turco verde quiere decir riqueza ahí está les de una lista y rapidito porque no me acuerdo de todos pero cada color tiene su significado y bueno precisamente porque le llaman el ojo malvado no quiere decir que sea malvado ok es parte de una cultura simplemente eso bueno el tercer símbolo ok que también viene siendo ojos ok estamos hablando del ojo de horus el ojo de ra los dos los dos tienen diferentes significados y a eso ha estado desde la la que me antigua ok cuando estamos hablando de egipto que antes se llamaba que me o que la antigua ok la era antigua de egipto el ojo de horus ok representa la luna y también representa el lo que es como es el 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 desvío de de maleficios ok siempre te desvía cualquier maleficio que viene hacia ti entre otros así de una curvatura así en estado armonioso este patro lado y el ojo de ra ok representa el sol ok y también representa ok proviene de lo que es la lo que es el amor que se da para evitar cualquier violencia para evitar la violencia ok y que es lo que pasa que el ojo ok ve todo lo que ilumina la luna y el el otro ojo ve todo lo que ilumina el sol eso en sí representa la glándula pineal ok la glándula pineal el cual es el receptor ok del universo una antena de radio la cual todos tenemos ok muchísima gente la tiene dormiente ok está dormiente y aquellos que aquellos elegidos ok que lo ven todo y está bien desarrollado felicitaciones de todo corazón que ese es un don espectacular todos aquellos que se llaman evidente clarividente y así bueno este y el el nervio de la glándula pineal siempre es todo en la oreja abajo donde se coloca el salcillo se pasa de eso o un nervio ahí donde estimula la glándula pineal ok pueden ser los dos fuerte eso no jajaja 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 ah true seekers ok eh el cuarto símbolo ok viene siendo la swastika ok la swastika es un símbolo de una cruz quebrada ok creo que es hacia la derecha y bueno este mucha gente dice que ok ves ves un símbolo de swastika y ya una vez piensan que es la eh como se llama el símbolo nazi ya piensan de lo que es los nazis eh de esa época de 945 y entre otros de antes la segunda guerra mundial bueno que es lo que pasa que este símbolo ha estado desde muchísimo antes ok desde yo diría desde antes de cristo ok que es lo que pasa que este símbolo está en todos lados eh ahí se puede ver una una lista el cual dice de donde proviene ok de que país mejor dicho bueno el como llegó a ser un símbolo nazi ok bueno resulta ser que adolf hitler ok que es el que controló el movimiento nazi en ese tiempo eh en el 1920 ok tuvo una idea el cual decidió buscar una imagen el cual representaba el movimiento nazi y ahí fue que encontró la swastika y le hizo una curvatura lo encerró en un círculo y lo puso en una bandera normalmente la swastika ok quiere decir riqueza quiere decir sabiduría quiere decir paz cuando vemos la swastika que está en forma de x ok básicamente porque está en diagonal ok y de paso está cerrado en un círculo quiere decir el símbolo como tal quiere decir que está toda la paz toda la sabiduría está clausurada clausurada en ese en ese círculo ok y bueno es ahí cuando nació el símbolo nazi ok en 1920 antes de que tuvo su encuentro con los polacos y tuvo una guerra ahí fue cuando empezó la guerra mundial la segunda guerra mundial ok con los polacos los polacos tenían su creencia judía y entre otros pero bueno ese es otro video para para otro otro tema y para otro video ok otro día el quinto y el último símbolo ok viene siendo la flor de lis la flor de lis que aparece en ropa ropa de marca aparece en en carteras una marca de ropa una marca de estilo pues que aparece no eso fue lo que les pareció en todos lados la flor de lis como viene diciendo es una flor lili ok el cual esta flor es francesa ok y está también en la en la bandera de los franceses en el escudo ok también y resulta ser que esta flor simboliza lo que es la nobleza lo que es la perfección ok lo que es la claridad eso es lo que simboliza porque tiene tres tres pétalos ok hacia los lados y uno derecho ok fuerte esa vamos a darle un bonito pues un bono que viene siendo la manzana mordida ok de apple ok la marca apple la cual es la compañía que produce iphone que produce ipod que produce la como se llama la ipad todo eso y que lo que pasa que la manzana mordida ok salió de lo que es adam y eva ok que vino la serpiente ok y le dijo mira comete esta manzana ok le dice a eva comete esta manzana vas a saber todo no es la manzana de la sabiduría el cual dios según estaba previniendo adán y eva consumir puesto que no quería que supieran nada porque se mantuvieran dormidos que se mantuvieran inocentes como niños ok cuando eva mordió la manzana ok se dio cuenta que estaba desnuda ok porque es la manzana de la sabiduría empezó a saber este tipo de cosas cuando le dio a probar a adam también ok se dio cuenta a ver estoy desnudo entonces los dos empezaron a ponerse hojas ok para cubrirse sus partes que es cuando dios dice hey qué pasó o sea por qué están vestidos no bueno qué tal le dijeron la verdad pues se comimos la manzana y fue cuando lo sacó de la del paraíso del jardín de edén pero qué es lo que pasa cuando lo estamos viendo este símbolo en el ipod la marca ipod la marca apple ok qué es lo que pasa o sea tiene su relación porque esta clase de tecnología ok es avanzada en comparación con con muchos teléfonos con muchas marcas de teléfonos y y es así pues pero o sea qué es lo que pasa o sea estos implementos siempre vale la pena de tener en cuenta que son solamente herramientas ok ya nos estamos dando cuenta otros chicos que ya están sacando están sacando reloj están sacando lentes de realidad virtual están sacando computadoras ok están sacando de todo un poco de la marca apple no el matrix como tal está 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 más bien desarrollando la tecnología como para que los usuarios se sientan más más a gusto no se se encierren más se conecten más tiempo con la tecnología el cual está creando está creando hoy en día esa ese problema con la inteligencia artificial pero veis ahí están las personas que prefieren quedarse conectados todo el tiempo ok y hay otras personas ok los elegidos normalmente o las personas que les gusta la naturaleza que les gusta estar sano salen a la a los bosques salen a los parques absorben ese prana ok cada quien tiene su preferencia no y es fuerte y es por eso que también o sea está está habiendo una división no en lo que es el el la tercera dimensión en la quinta dimensión ok aquellos que prefieren entregarse a la tecnología y convertirse en humanos 2.1 2.0 mejor dicho y las personas que envuelven no que se pasan por una evolución yo les voy a decir algo true secret rapidito en el mundo de concreto habrá wifi pero yo les garantizo que aquí hay una mejor conexión uff claro cuando cuando estoy diciendo no hay wifi ok pero hay una mejor conexión quiere decir que oye todo es más natural todo es sano ok no te estás exponiendo a la dosis pequeña micro dosis ok de radiación que hay en en el wifi ok especialmente la 5G ok se pase esa ruda ahí bueno ahí están cinco símbolos eso significa más el bono ok espero les haya gustado si te gusta la verdad y apoyas lo real dale like ok suscríbete para más y comparte este video que mucha gente necesita saber esta clase de verdad ok despertar hermanos y hermanas ok y también de este lado les dejo un libro ok ingeniería interna escrito por mi persona colegio colegio el cual les dejo un enlace abajo ok un acceso gratis porque hey yo pienso que todo lo que es educación en general la salud y niveles espirituales deberían ser gratis no es lo mismo que piensa el matre ok bueno true seekers nuevamente muchísimas gracias por estar acá y bueno bendiciones chao chau chau